Te recomiendo que si te gustan mis videos te suscribas a mi canal y luego selecciones el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así vas a ser de las primeras personas en ver mis nuevos videos. Comenzamos. Propiedades de la cúrcuma o turmeric. Hola, por aquí está tu amiga Laura Medina. Espero que estés bien. Hoy vengo con este video para hablar sobre las propiedades de la cúrcuma o turmeric, una milenaria especie que siempre nos ha beneficiado. ¿Conoces la cúrcuma? También es conocida como turmeric y por si no lo sabías, te estoy hablando de una de las especies más consumidas en todo el mundo, la cual se aprovecha siempre por sus nutrientes y sus propiedades para todo tipo de necesidades del cuerpo. Nutrientes de esta especia La cúrcuma o turmeric se aprovecha por estos nutrientes y esto pasa ya que contiene muchos minerales como el zinc, hierro, magnesio, tiene mucha vitamina A, E, C y K. Además de antioxidantes y muchas más proteínas beneficiosas. Una especia de múltiples usos Es por todos esos nutrientes que la cúrcuma es tan versátil, aunque no lo sepas, es ingrediente principal en los sobres de sopa en polvo, cubitos y demás saborizantes, pero también tiene muy buenas propiedades como medicamento. Las propiedades de la cúrcuma Estas se han venido estudiando y poniendo en práctica desde hace muchísimos años en su natal India y en el resto de países que están cerca, hasta llegar hoy en día al resto del mundo. Estas son algunas de las propiedades más famosas. Reduce la acidez en el estómago Los nutrientes que tiene esta especie actúan como una especie de tónico estomacal, lo que previene que aparezca la acidez o incluso el reflujo gástrico. Evita la producción de gases Como se trata de una especie carnitativa, puede ayudar a que se eliminen los gases del sistema digestivo, de una manera sana y sin efectos secundarios. Es bueno agregarla a algunas comidas pesadas o beber su infusión luego de comer. Ayuda con la salud para el hígado Al igual que pasa con la vesícula biliar, la cúrcuma protege al hígado del efecto que pueden hacer acumulaciones de grasa o toxinas, ya que es un antioxidante muy poderoso y recomendado sobre todo en casos de hígado graso. Antioxidantes especiales Así es, la cúrcuma tiene una gran cantidad de antioxidantes diferentes que van actuando en casi todo el cuerpo, lo que te da para elegir entre varias otras propiedades diferentes. Por esto siempre es bueno tener un poco de cúrcuma en casa. Antidepresivo natural Una de estas propiedades está relacionada a los antioxidantes, y es que la cúrcuma puede funcionar como antidepresivo, ya que oxigena el cerebro y hace que éste libere hormonas de felicidad y relajación. Excelente para prevenir la artritis Pero además, la cúrcuma puede servir como un desinflamante natural, por lo que ayuda a aliviar los malestares causados por la artritis. Generalmente, basta con tomar una taza pequeña de la infusión al menos una vez al día. Para la salud cardíaca Se trata de un remedio natural excelente para proteger al corazón, ya que ayuda a eliminar el colesterol, previene la formación de inflamaciones y aumenta el hierro y la producción de los glóbulos rojos. Es una gran elección cuando se trata de anemia. Aumenta las defensas del cuerpo Entre estas ayudas que te comentaba antes, se encuentra también el aumento de los glóbulos blancos. Esto es porque la cúrcuma también puede ayudarte a aumentar las defensas del cuerpo. Evita los problemas respiratorios La cúrcuma es también una muy buena opción cuando se busca algún expectorante o en casos de asma, sinusitis u otros problemas relacionados a la respiración o a los pulmones. Sobre la infusión de la cúrcuma Como te he dicho, esta especie se puede beber como una infusión. Solo hace falta que pongas a hervir algunos trozos de la raíz en una o dos tazas de agua y estará lista. Te recomiendo que no tomes más de una taza al día. Contraindicaciones Aunque es una planta muy beneficiosa, a pesar de esto, debo recordarte que puede ser muy fuerte para los niños más pequeños o para las mujeres con poco tiempo de embarazo. Recuerda visitar a tu médico Yo siempre suelo recomendar esto y es que un nutricionista o un médico general pueden darte mejores ideas sobre sus usos. Espero que te haya gustado la información. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte mi video con tus amigos y a continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.